Quinto vídeo que grabo hoy. Voy a morir por falta de saliva. Titular, youtuber muere por falta de saliva. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de fotografía, diseño web, diseño gráfico, marketing, management, música y todas estas cosas que yo hago a nivel profesional en mi trabajo y en el día a día. Hola, os dejo por aquí mi otro canal, las cosas de ir y donde podréis encontrar todos los vídeos que no caben en este canal. Allí hablo un poco más de todo y nada, si os gusta el batiburrillo pues pasaros por allí y seguirme por allí también. Bien, como habéis visto en el vídeo, hoy os traigo, bueno, bueno, mejor que no, mejor no empiezo así. Mejor os doy las gracias a todos por estar ahí, por seguirme, por apoyarme, por esas cosas. Ahora sí. Y si eres nuevo ya sabes, botón de suscribir, quédate, que te veo, estás viendo el vídeo y no te vas a quedar. Dale al botón de suscribir, importante. Ahora sí, voy al lío, voy al lío. Ya habéis visto en el título que voy a hablaros del revelado digital o del revelado de fotografías en general. ¿Por qué hago este vídeo? Si la mayoría de gente estará diciendo, ¿cómo que revelado? Si desde que están las fotos en digital ya no hay revelado. Porque claro, antiguamente tú hacías las fotos en tu carrete de fotos y con el negativo te ibas a una tienda y te revelaban esas fotos. Eso es lo que era revelar. Te las pasaban del negativo al positivo, te las imprimían en papel y este tipo de cosas que es el revelado. No voy a entrar en tecnicismos del revelado básicamente porque no, porque no es la temática del vídeo. Yo voy a hablaros del revelado digital. ¿Por qué voy a hablaros del revelado digital? A ver, este verano, ahora estamos en septiembre, no sé cuándo voy a subir el vídeo, pero estamos a 21 de septiembre. Este verano he tenido que cubrir varios eventos como fotógrafa y me he encontrado en prácticamente todos con la misma situación. ¿Cuál es esta situación? Bueno, pues básicamente como yo tenía que hacer fotos a gente en general, uno de ellos fue un fotocall en este caso. Pues la gente cuando les hacía las fotos en el fotocall automáticamente venía y te decían ¿Y cuándo van a estar estas fotos? ¿Cuándo las voy a poder ver? ¿Y dónde las vas a subir? Mañana ya estarán, ¿no? Mañana ya estarán las fotos subidas porque esto es rápido, porque es digital. Y claro, esto me ha pasado durante todo el verano. Y yo me quedaba en plan, vamos a ver, esto no es rápido. O sea, que yo dispare con la mayoría de la gente, los usuarios de a pie que tienen cámaras de fotos o el propio móvil, la misma foto que disparan es la que luego utilizan para todo. Pero los fotógrafos profesionales normalmente trabajamos en un formato de disparo que se llama RAW, ¿vale? El formato RAW. Dependiendo de la cámara que uses, ya sea Canon, Nikon, Olympus o Sony, dependiendo del formato, ese formato RAW va a tener una extensión u otra. Yo en mi caso es Canon, ¿vale? Es el de Canon, que no me acuerdo cuál es la extensión, pero es de Canon, ¿vale? Yo trabajo con Canon. También con Nikon, ¿vale? Así que tengo las dos en este caso. Pero bueno, solo trabajar más con Canon. ¿Qué quiere decir trabajar en RAW? Bueno, trabajar en RAW quiere decir que tú disparas esa fotografía en bruto, ¿vale? La disparas a una calidad súper alta. Y esto quiere decir que cuando tú la pasas al ordenador, te va a dar la posibilidad de poder manipular esa foto como tú quieras. Cuando tú disparas en JPG, que es el formato habitual de cualquier cámara, de cualquier imagen que encuentres por internet, ese es el formato más... Hay más, pero ese es el formato más habitual. Cuando disparas en JPG y tú quieres editar esa fotografía, no vas a poder hacer mucho, ¿vale? No vas a tener muchas opciones porque digamos que la foto ya es lanzada como es. Es tal cual, ¿vale? Tú no puedes... Lo voy a explicar un poco para que me entendáis, ¿vale? Porque es que hasta yo misma me lío con esto. Entonces, si tú lanzas una foto en JPG, esa foto es tal cual la estás lanzando. No puedes luego hacer grandes retoques porque no va a quedar bien. Va a salir ruido, no va a quedar bien. Entonces, cuando tú disparas en RAW, estás disparando en un formato que es como el formato en bruto, ¿vale? Para que me entendáis. Es el formato en bruto. Ese formato es un formato en el que tú cuando vas a pasar esas fotos al ordenador vas a tener que revelarlas. Ahí está la palabra revelar. Si tú intentas abrir en Photoshop una foto en formato RAW, automáticamente te va a abrir el cámara RAW si lo tienes instalado y te va a hacer que hagas primero el revelado. O sea, tienes que revelar esa foto y pasarla a lo que es JPG. Entonces, claro, esto es el revelado digital. Cuando tú haces 200, 300, 400 fotos en un evento, las pasas al ordenador y las tienes que revelar una a una, porque esto es así, hay que revelarlas una a una. Sí que es cierto que se pueden hacer, porque alguien puede venir y decirme no, se pueden hacer en grupo. Sí, se pueden hacer en grupo, ¿vale? Se pueden hacer revelados, o sea, retoques masivos a todos lo mismo y ya está. Pero, por ejemplo, yo en mi caso no trabajo así. Yo a cada foto le doy su particular retoque, ¿no? En cuanto a luz, iluminación, saturación, claridad, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Entonces, claro, cuando a mí me viene en un evento y me dicen mañana ya estará en su vida, ¿no? Que esto es rápido, que esto es digital, que esto es tal. Yo digo, no, no es tan rápido. Hay que hacer lo que se denomina el revelado digital. Seguramente que si buscáis en YouTube o en Google vais a encontrar un montón de información sobre esto. Yo lo estoy haciendo, lo estoy explicando de una manera genérica, ¿vale? Para que se entienda un poco para todos. Y porque quería, pues, dejar claro esto, ¿no? Que tú no puedes ir, incluso en una boda, en una comisión, no puedes ir y decirles, oye, mañana ya tendrás las fotos. No, porque ese fotógrafo se tiene que sentar delante de un ordenador, tiene que pasar esas fotografías, tiene que revisarlas. Normalmente se hacen varias revisiones en cuanto a nitidez, en cuanto a enfoque, si han salido desenfocadas. O sea, normalmente se hacen varias revisiones y se van eliminando. Y luego al final de esas varias revisiones, es cuando te quedas con las fotos que realmente vas a entregar o vas a, si vas a dar al cliente. Y esas fotografías son las que pasan luego el revelado digital. O sea, después de hacer esa selección, tienen que pasar por ese revelado. Tienes que pasarlas al formato JPG, que es el formato que admite prácticamente todo. Internet, móviles, etcétera, etcétera. Es el formato estándar, por decirlo de alguna manera. Entonces, que tengáis claro que si contratáis a un fotógrafo para cualquier cosa y van a salir una gran cantidad de fotografías, ese fotógrafo va a necesitar después unas horas posteriores para ese revelado digital. Por esto también, contratar a un fotógrafo cuesta X dinero. Que muchas veces dicen, joder, por una hora que vas a estar disparando, dándole un botón, vas a cobrar tanto. No es la hora que voy a estar echándote fotos, sino que tengo que invertir en equipo. Todo el equipo que uso es desgaste. Tengo que invertir unas horas de revelado para ver que esas fotos estén bien. Tengo que saber cómo disparar y cómo hacer estas fotos. Entonces, claro, como tú pagas a un fotógrafo, es por todo esto. No solo por el rato que está disparando. Y normalmente lo que lleva más tiempo es el revelado digital, que es el revisar las fotos en el ordenador, descartar las que no sirven y luego hacer los pequeños retoques que se hacen. Que a veces no se hacen retoques, porque la foto disparada es perfecta tal cual está. Pero aún así hay que pasarla a JPG. Hay que revelarla, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, si dais con un fotógrafo en un evento, por favor, yo sé que lo vais a seguir haciendo, pero yo desde aquí os pido que no lo hagáis. No, ya está la Alexa hablando sola. Esto me pasa mucho cuando grabo vídeos y estoy sola en casa. Me da miedo. Pero bueno, ahí estaba, hablando. Pues eso, ya me he perdido. Que no le digáis al fotógrafo, mañana tendrás las fotos. Dime, a ver, dime dónde las puedo ver. Sí, pero no le pidas que las fotos estén esa misma noche o que estén mañana. Sí que hay fotógrafos, por ejemplo, que trabajan en discotecas que al día siguiente las tienen, pero porque su trabajo es cuatro horas de jornada haciendo fotos en una discoteca y cuatro horas revelándola para que estén listas al día siguiente, ¿vale? Pero en el caso de este tipo de eventos no es así. De hecho, en las bodas hay fotógrafos que tardan de uno a tres meses en entregar todo el material, ¿vale? Porque es que esto es así, además. Y perdonad si hoy he mirado mucho para allá, pero es que no hago más que mirar la pantalla porque la cámara me trolea y se desenfoca. Por eso miro para allá. Y nada más. Básicamente esto era lo que quería explicaros del revelado digital. Que las fotos digitales también necesitan un revelado si el fotógrafo es profesional y está disparando en RAW. Porque disparar en RAW te da muchísimas más posibilidades después, ¿vale? Incluso fotos que tú puedes dar por perdidas a la hora de disparar porque se te hayan quemado o por lo que sea. Luego a lo mejor al pasarlas al ordenador y estar en RAW quizás puedes incluso recuperarlas y hacer modificaciones de color, modificaciones de iluminación verdaderamente increíbles que ayudan muchísimo a recuperar esa foto, ¿vale? Entonces por eso. Saber que existe un revelado digital y que lleva su tiempo, sus horas. O sea, te puedes tirar horas y horas y horas revelando fotografías digitales que a lo mejor has tardado una hora en dispararlas, ¿vale? Y esto es así. Y nada más. No me enrollo más. Ya sabéis, cualquier duda, comentario. Si queréis que hable de algún tema, comentarios. Yo os respondo. Toda la información la tenéis en la cajita. El equipo que uso cuando grabo. Enlaces a Amazon. Todo. Ya sabéis. Clic y echáis un vistazo. También mis redes sociales. Así que nada. Que si os ha gustado, botón... O sea, dedito arriba. Si no, dedito abajo. Que no pasa nada. Botón de suscribir. Si has visto el vídeo hasta el final. Y te quieres quedar. Y nada. Que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!